Capítulo 24 Estoy mirando hacia abajo los papeles frente a mí, la pila de 110 documentos recién impresos llenos con la fuente Curie New de tamaño 12. Este es Henry Roth, mi primer guión. Imprimí el guión porque no veo la hora de enseñárselo a mamá. Sé que le vendría bien un estímulo, ya que ahora mismo está en el hospital. No puede ser fácil para mamá estar en el hospital con tanta frecuencia, normalmente varias veces al año. Aunque a veces la razón por la que está en el hospital no está relacionada con su cáncer, como esta vez que está allí por su diverticulitis o diverticulosis. Nunca estoy segura cuál es. El miedo siempre está ahí. El miedo de que tal vez cuando ella esté teniendo un examen o una prueba o una cirugía, el médico encontrará una recurrencia de su cáncer. El abuelo me lleva al hospital en un destartalado wick azul oscuro con el pegatina para el parachoques de Bush Shealy. Me siento en el asiento trasero ojeando mis páginas. Cuidado que no te cortes con un papel, cariño. Me dice el abuelo mientras conduce, a través de una luz que está a punto de ponerse roja. Llegamos al hospital. He estado en muchos hospitales por las diversas condiciones de salud de mamá, pero nunca he estado en este. Este es pequeño, con apariencia de butito. Es menos desalentador de lo que suelen ser y menos laberíntico, por lo que encontramos nuestro camino hacia la habitación de mamá rápidamente. Está descansando, pero cuando escucha mis pasos, sus ojos se abren y sonríe. Hola, Ned. Su sonrisa me hace sonreír. Hola, mami. Me siento en la silla junto a su cama y tomo su mano en la mía. Me doy cuenta que nuestras muñecas son del mismo tamaño. ¿Qué trajiste contigo? Pregunta mamá, señalando la pila de papeles debajo de mi brazo. Casi no puedo contener mi emoción. Hay una mesa de comida con ruedas que se enrolla hasta la cama de mamá, más lujosa que el tapete blanco sobre el que comemos en casa. La bandeja de comida que está encima, el pavo, las judías verdes, el puré de patatas, la guarnición de la sopa de pollo con fideos y las galletas saladas no se ha comido. Empujo un poco la comida para hacer un claro y luego dejo caer mis páginas sobre la mesa con orgullo. Es mi guión, Camino de Henry. ¿Escribiste un guión? Pregunta mamá. Estoy segura de que está impresionada, pero entonces una mirada de preocupación cruza su rostro. ¿Ha estado saliendo todos los días durante 20 minutos para obtener su vitamina D? Por supuesto, le digo tranquilizándola. ¿Y has estado oyendo tus clases de baile? Sí. Ella ojea la portada, pero no con el orgullo que tengo cuando la ojeo. Su toqueteo tiene una tristeza. ¿Qué? Pregunto. Es solo que... Mamá mira hacia abajo y sonríe con nostalgia. Esta es una de sus expresiones más ensayadas para mí. Nunca la había visto hacer esta expresión y sentí que realmente venía de ella en ese momento. Siempre se siente forzada. Es solo que... Pregunto. Es solo que espero que no te guste escribir más de lo que te gusta actuar. ¿Eres tan buena actuando? ¿Entonces tan buena en eso? De repente me da vergüenza haberle dado a mamá mi guión. Estoy avergonzada. ¿Cómo puedo ser tan estúpida? Ella nunca apoyaría esto. Por supuesto que no me gusta más escribir que actuar. Al escuchar las palabras que salen de mi boca creo que sueno falsa, con la inocencia fingida de los personajes en las reposiciones de Libby to Beaver que la abuela insiste en ver a pesar de que los odio tanto. Mamá no se da cuenta de que estoy mintiendo, aunque se siente tan obvio en mis huesos que lo estoy. Absolutamente prefiero escribir a actuar. A través de la escritura siento poder quizás por primera vez en mi vida no tengo que decir las palabras de otra persona. Mamá, puedo escribir el mío, puedo ser yo misma por una vez, me gusta la privacidad de la misma, nadie está mirando, nadie está juzgando, nadie está sobrepesando. Sin castings, directores, agentes, gerentes, directores o mamá, solo yo y la página. Escribir es lo opuesto a actuar para mí. Actuar se siente inherentemente falso, escribir se siente inherentemente real. Bueno, bueno, dice mamá mientras me mira, como si estuviera decidiendo si puede o no confiar en mi respuesta. Los escritores se visten desaliñados y engordan, ¿sabes? Nunca querría que el trasero de durazno de tu pequeña actriz se convirtiera en el trasero de sandía de una gran escritora gigante. Debidamente anotado, mi escritura hace infeliz a mamá, mi actuación hace feliz a mamá. Recojo las páginas de la mesa de comida y las vuelvo a meter debajo de mi brazo. En el último momento, mamá pregunta de qué trata el guión. Es la historia de un niño de 10 años y su mejor amigo mientras intentan emparejar a sus padres solteros, dice mamá con una larga mirada por la ventana. Ya hicieron eso en The Parent Trap. Fin del capítulo 24.